Hola, cuarenta, saludos a todos. En esta ocasión vamos a mirar el Inti Raimi o San Juan, zapateando huyayay de Hayak. Bueno, esta vez lo voy a hacer en versión en zampoña, dedicado especialmente para los niños y niñas jóvenes que hacen parte del cabildo indígena de los pastos en Bogotá. La tonalidad de esta canción está en Si menor, pero nos alcanza perfectamente para poder hacer la melodía de nuestra zampoña afinada en sol mayor o saludativa en Mi menor. Y sus notas son como tenemos aquí en la parte interior. Bueno, entonces esta melodía está dividida en dos partes, es muy sencillo. Vamos con nuestra primera melodía. Si, 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 fa, 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 mi, fa, la, la, fa, mi, 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 re, si. Repetimos. Ahora vamos con la segunda melodía. Si, 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 fa, mi, fa, la, 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 re, mi, si. Repetimos. 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 Espero que este tutorial les haya gustado y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse.